Hola alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenido a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea del Instituto Polivalente Gubernamental Brisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos iniciando la unidad número 7 sobre Manera de Contar, la lección número 1, Manera de Contar, y la sección 1, Principio de la Suma. Esto corresponde a la clase número 1, Primera Parte, sobre Maneras de Contar, Primera Parte. Esta clase se encuentra en la página número 150 del Libro del Estudiante de Octavo Grado de Matemáticas del Gobierno, el cual puede descargar en el portal educativo de Honduras, Educa Trachos. Material a utilizar en esta clase, cuaderno, lápiz, borrador, sacapuntas, regla. Objetivo de esta clase, encontrar la cantidad de maneras de ocurrencia de dos casos aplicando el principio de la suma. Conocimientos previos. ¿Qué necesitamos en esta clase? El principio fundamental de conteo establece que el número de posibilidades en que múltiples eventos pueden ocurrir se puede determinar al operar el número de resultados posibles de cada evento. Puede ser suma o multiplicación. En este caso vamos a hacerlo con suma. Solución de la tarea anterior. Habíamos dejado el ejercicio número 10, que decía, encuentre los interceptos en X y Y de las siguientes rectas. Habíamos dejado el inciso A, X más Y igual a 1, el inciso B, 4Y menos X igual a 4, y el inciso C, X menos Y igual a 3. La solución del inciso A, los interceptos son 1, 0 y 0, 1. Ya sabemos que para encontrar el intercepto en X le damos Y el valor de 0, y para encontrar el intercepto de Y le damos X el valor de 0, y el hacer desde P necesario nos da estos valores. La solución del inciso B es menos 4, 0 y 0, 1. El intercepto en X y el intercepto en Y. La solución del inciso C es 3, 0 y 0 menos 3. También habíamos dejado el ejercicio número 12, que decía, Clasifique en consistentes, inconsistentes y dependientes los siguientes sistemas de dos ecuaciones de primer grado determinadas por el par de rectas dadas. Aquí tenemos cinco rectas. La recta L1, que está superpuesta a la recta L5. Tenemos la recta L2, la recta L3, la recta L4, en el sistema de coordenadas cartesianas. Y tenemos que el inciso A, donde decían qué tipo de sistema es, L1 con L3, inciso B, L4 con L5, inciso C, L1 con L5, inciso D, L2 con L3, inciso E, L2 con L4. Vamos a ver. La respuesta del inciso A. La relación de L1 con L3 es inconsistente. Vamos a ver. L1 es paralela con L3, por lo tanto, el sistema es inconsistente. La solución del inciso B, es inconsistente. Miremos, L4 con L5. L4 se interseca con L5 en un punto. Entonces, sí tiene solución, por lo tanto, es consistente. El inciso C es un sistema dependiente. Miremos, L1 con L5. L1 está superpuesta con L5, o sea, que es la misma recta, o sea, que los puntos de la una son los mismos puntos de la otra. Infinitas soluciones. Inciso D, L2 con L3 es consistente. Vamos a ver. La recta L2 con la recta L3 se cruzan en un punto. Entonces, tiene solución, es consistente. Y el inciso E es consistente también. L2 con L4. Miremos, L2 con L4. Si las prolongamos, se van a juntar en un punto por aquí con este lado de acá. Entonces, si tiene solución, no son paralelas, por lo tanto, se van a cruzar. Entonces, es consistente. Y eso era todo. Principio de la suma. Esta clase. Vamos a empezar diciendo. En esta lección se trata de contar el número de casos que ocurren como resultado de un ensayo o el número de maneras en las que se puede hacer un ensayo. Vamos a comenzar trabajándolo con el ejemplo 1.1 que dice. Encuentre el número de casos posibles de obtener los números menores que 3 en el lanzamiento de un dado. En este tipo de temas se trabaja mucho con los dados, con las monedas y con las cartas. ¿Verdad? Vamos a ver este caso con dados. Vamos a ver la solución. Los números que tiene el dado, o sea, los puntos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando seamos que un dado es un cubo y un cubo tiene 6 caras. Entonces, cada cara está marcada con cada uno de los números, con puntos, con el número del 1 y del 1 al 6. Entonces, al lanzarlo, solo existen los números 1 y 2 que son menores que 3 porque piden menores que 3. Aquí tenemos marcado, ¿ven? Los menores que 3 no incluye el 3, solamente incluye el 2 y el 1. Son dos. Son dos casos posibles porque 1 y 2 son menores que 3. La respuesta final, hay dos casos posibles. Vamos a trabajar también el ejemplo 1.2 que dice, encuentre el número de casos posibles de obtener los números menores que 3 o mayores que 3 en el lanzamiento de un dado. Vamos a ver la solución. Tenemos aquí, dibujo, ¿verdad? Tenemos dos casos posibles son los números menores que 3 porque 1 y 2 son menores que 3. Aquí tenemos, ¿verdad? El 2 y el 3. No incluye el 3. Y también piden números mayores que 3. Tampoco incluye el 3, incluye el 4, el 5 y el 6. Hay 3 casos posibles porque 4, 5 y 6 son mayores que 3. Entonces, en total, hay 5 casos posibles. 2 menores que 3 y 3 mayores que 3. 2 más 3 es 5. Al sumar los casos menores que 3 que son 2 con los casos mayores que 3 que son 3 nos da un total de 5 casos. Por lo tanto, la respuesta final, hay 5 casos posibles. Sencillo, solo es de contar y sumar, por supuesto. Conclusiones. ¿Qué aprendimos en esta clase? Principio de suma. Si un evento o suceso ocurre de M formas y un segundo evento puede ocurrir de N formas y no es posible que ocurran ambos eventos de manera simultánea, entonces, para realizar cualquiera de ellos puede utilizarse de M más N formas, o sea, una suma. Ese es el principio de la suma. ¿Qué es dentro del principio de conteo? Los objetivos. El objetivo que decía encontrar la cantidad de maneras de ocurrencia de dos casos aplicando el principio de la suma, lo trabajamos con el ejemplo 1.1 y el ejemplo 1.2. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Tarea en casa. Vamos a dejar el ejercicio 1.1 que dice, Enchizo A, encuentre el número de casos posibles de obtener los números mayores que 3 en el lanzamiento de un dado. Enchizo B, encuentre el número de casos posibles de obtener los números pares en el lanzamiento de un dado. También vamos a dejar el ejercicio 1.2 que dice, Enchizo A, encuentre el número de casos posibles de obtener los números menores que 4 o mayores que 5 en el lanzamiento de un dado. Enchizo B, encuentre el número de casos posibles de obtener los números menores que 2 o mayores que 4 en el lanzamiento de un dado. Esto se va a trabajar conforme el ejemplo 1.1 y 1.2. O sea, el mismo dado, solamente de contarlos con las posibilidades que nos piden. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa de Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga. Gracias por ver el video.